Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de estafa en la red. ¿Por qué? Porque desde que tengo un perfil público de Facebook me he dado cuenta de que la piratería informática es algo que está en auge. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas, que ya lo sabréis, pero hay muchas otras personas que todavía no saben de qué va la cosa y, por eso, de vez en cuando, en nuestros perfiles vemos cosas como, fulanito de tal te ha etiquetado a ti y a 99 personas más. Y en el enlace se muestra una gran superficie que regala cheques regalos para el carrito de la compra o grandes marcas de cerveza que hacen sorteos para llenarte la nevera de esa marca de cerveza o infinidad de sorteos y promociones falsas. ¿Qué buscan estos enlaces? Estos enlaces buscan obtener tus datos. Datos personales como número de teléfono, mail, edad, cuanto más datos mejor. Tú rellenas un ficticio formulario para, en teoría, entrar en el sorteo. Pero, en realidad, lo que van a hacer ellos es venderle esa información a terceras personas, en el mejor de los casos, para mandaros publicidad y, en el peor de los casos, para estafaros o vaciaros la cuenta. ¿De qué manera? Bien, pues como ellos tienen tu teléfono y tienen tu mail, lo pueden hacer de todas esas maneras. Te pueden mandar, por ejemplo, mensajes falsos de las compañías del agua, de la luz, del gas, diciéndote que debes dinero, que si no te van a cortar la luz y las cantidades suelen ser pequeñas, 5 euros, 10 euros. ¿Qué hace la gente? La gente va y paga. O, por ejemplo, mensajes de correos o de un servicio de paquetería, porque ¿quién no está esperando hoy en día un paquete en casa? Casi todos. Te dicen que tienen tu paquete en reparto, pero que para entregarlo tienes que pagar un euro. Si no, no te lo pueden entregar. Y un euro tuyo, un euro del otro, un euro del otro, son muchos euros para el ciberdelincuente. ¿De qué otras maneras te pueden estafar? Pues, vía mail. Como tú has mandado tu mail, ellos te mandan un mail simulando ser tu banco o no. Ellos ponen el barco que sea y a veces cuela, a veces no cuela. Utilizan sus logotipos y te envían una carta diciéndote que tu cuenta está en negativo, que tienes que hacer un ingreso de siempre cantidades pequeñas. Un ingreso de 5 euros o que tienes que verificar tu cuenta porque ha sido pirateada. Entonces, te pidan la clave. ¿Para qué te piden la clave? Para vaciarte la cuenta. Esto le toca a quien le toca. Nos puede tocar a todos. Si pinchas en un enlace falso, rellenas unos datos o aceptas solicitudes de amistad de gente que no deberías, por ejemplo, de rubia 69 hot hot o morenazo latino soltero, estos enlaces, estas amistades suelen llevar a ese tipo de gente y ese tipo de enlaces. Por lo tanto, tener mucho cuidado porque no podemos ser partícipes de difundir todo este tipo de información que nos puede pegar un gran susto.